La crisis evidentemente se está agudizando porque las políticas del gobierno nacional están absolutamente orientadas a recortar los presupuestos de todo el sistema educativo y el que nos toca a nosotros en términos del sistema universitario nacional está francamente bajo ataque, digamos, porque los retrasos en las partidas ya son sistemáticos, no es que pasan de vez en cuando. Entonces es una política, no es una eventualidad lo que se está haciendo. Entonces son momentos muy difíciles que el sistema está viviendo y creo que tenemos que hacer pública esta necesidad de predecerle a toda la sociedad que la crisis es casi terminal, digamos, porque el sistema universitario argentino es lo único que le queda de educación al gobierno nacional, porque todo lo demás lo han provincializado o municipalizado. Entonces la única responsabilidad en educación que tiene el gobierno nacional son las universidades y está apartándose de esa responsabilidad, evidentemente. ¿Cree que las medidas de fuerza que se han tomado hasta el momento son efectivas en el plan de lucha? Yo creo que la lucha siempre es efectiva, digamos, la única lucha que se pierde es la que no se hace. Pero es evidente que a medida que el tiempo pasa, digamos, eso hace más agudo el problema, porque es un gobierno que no dialoga con nadie y parece no estar dispuesto tampoco a dialogar con los docentes universitarios, porque acá ya no pasa solamente por los sueldos de los docentes, pasa por la estabilidad del propio sistema. Acá estamos implicados docentes, no docentes, alumnos, todos estamos en la misma situación porque es responsabilidad de toda la comunidad universitaria defender a la propia universidad.